El Espíritu Santo que reaviva la presencia de Dios Tenemos Dios Padre en relación con Él Dios Hijo Jesucristo en relación con Él Dios Espíritu Santo El Espíritu Santo es el Espíritu de Amor El Amor entre el Padre y el Hijo Que hasta presente la presencia de Dios Y necesitamos esto Y el domingo pasado el trabajo de la gente Estoy muy emocionado de ver a los carismáticos Gente en el grupo de oración Anda muy tristes Anda bajo el libro de Satanás Anda bajo la opresión de Dios Bajo la hechicería, bajo la mujería, bajo muchas cosas Y no vienen felices, no están contentos Están tristes, ¿por qué? Tienen que conversar, ser felices Porque el Señor ha vencido todo Amén El Señor Jesús tuvo la muerte, no pudo ¿Cómo que una enfermedad? ¿Cómo que una persona sobre el que va a hacer que la vida sea miseraca para usted? ¿Cómo que una enfermedad no problema? ¿Va a hacer que no? No puede ser No puede ser Eso es lo que nos vemos Yo tengo que contar Ayer Estuve Él me está contando que me dio Estuvimos un congreso de la vida por sacral En el Santuario de Shemstack Y me invitaron a dar mi testimonio de vida acá en Chile Y le daba a dar un testimonio Y lo que resalve ese testimonio Es como en Chile hay mucha soledad ¿Cómo no vivimos con alegría y esperanza? El Evangelio del Señor Nosotros Por la estallión social Ahora Porque lo que está pasando Que se llama Monseñor Álvaro También mencionó También Monseñor Álvaro Los grupos de Nacos Que está ensanqueando Ocho grupos Y cuatro Está ensanqueando Seco Andamos con miedo Con inseguridad Y no tenemos que tener miedo A nada Y a mal ¿Por qué el Señor está con vosotros? ¿Cuánto yo vivía en la patrulla? Yo vivía en los sueños de seis meses con nosotros, yo soy religioso, siempre vivo en comunidad. Entonces, yo vivía solo y me preguntaba la gente, ¿Joder, con quién vives tú? Vives solo, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? No. Y nosotros vivimos en comunidad. ¿Con quién? Somos cuatro personas. ¿Y quiénes son? Sí, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Somos cuatro. ¿Amen? ¡Amen! Y siempre hablo. ¿Cuál? Nunca hablo solo. Y yo viví con la santísima dignidad. Y yo viajaba un plato en un medio de auto. Cuando voy viajando, tengo publicaciones de alabanza. Tengo publicaciones de alabanza. Y yo confeso en el Espíritu Santo, en el huevo del Espíritu. Si me toca, es mi problema. Yo nadie, nunca jamás me había robado. Un ave me robaron el teléfono. Por eso fue todo. Ya. Pero yo no tengo miedo a dar alabanza. Estás con nosotros. ¿Quién puede estar con nosotros. En todos estos, tengo saludos victoriosos. Y yo ando con el Señor. Por eso es muy contento, siempre feliz. Y el mensaje que dejé por nosotros, la vida sagrada, alrededor de 300 personas que pidieron la ley. Y yo ando con el texto de San Pablo, de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. En todo esto, se van a permanecer tres cosas. Porque Pablo le fueron muchas cosas en el capítulo 13. En todo eso me parecen tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. Y yo le agregué otra cosa, el amor por ganas. Porque yo soy de ganas, entonces ando con muchas ganas. Entonces tienen que amar por ganas. ¿Amén? Amén. Y lo que fui motivado ayer, me quedé en el canal, yo no estaba ahí, yo también estaba ahí, yo también. Nosotros acabamos con mucho miedo hoy en día. Mucho miedo. No, no queremos atraer, no queremos salir. Estamos llenos de contra la vida, ley de aborto, la identidad de género. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Callamos. Callamos con mi iglesia. Nadie quiere levantarse y decir, eso no es correcto. Yo soy creyente en Jesús. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la ley de Dios. Este no es correcto. Yo no lo voy a apoyar. No se falta que esta ley, no se falta que estas cosas. Yo no lo soy. Yo no estoy con miedo de nada. ¿Amén? Hoy, la primera audiencia de las mujeres. Cuando terminé a predicar, por el mundo se puso de pie y empezaron a aplaudir. Pero yo le dije, tenemos que realizar nuestra fe. ¿Cómo un par de personas van a levantar a determinados? Estamos silenciosos. ¿Cómo la enfermedad van a atornudar? ¿Cómo los problemas de la enfermedad van a atornudar? No, yo tengo mi fe y mi esperanza en la Santísima Trinidad. Si hay una época, digo, Jesús, esto viene de ti, hola. Si viene de ti, bendito sea. Dame la fuerza y condenarlo. Si no viene de ti, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el nombre de donde viene. ¿Amén? Y se levanta y se levanta. Los problemas de abono no entienden ningún otro idioma que el idioma de poder. Tenemos que levantar y darles orden. Y se levanta. Así es, Sergio, no está aquí esta tarde. No está viviendo bien. Está triste. No está feliz. Lo que está pasando. No importa lo que haya hecho. Yo quiero que conectes con el Señor en ese momento, esta tarde. Amén. Conecte con el Señor. Conecte con el Papa, con la Santísima Trinidad, con este amor que tú dices. Tanto amor Dios al mundo. Ahí va esa canción. Ya, vamos a cantar. Tanto amor Dios al mundo. Ya su último hijo en el libro. Tanto amor Dios al mundo. Y ya le entregó su hijo en el libro. ¿Por qué te haría tan miedo, con tristeza? ¿Por qué? No, Dios tanto amor. Dios. Crecimos. Ya, vamos. Tanto amor Dios al mundo. No sé. No. Dios. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. No está bien. No trae mucho tiempo. Otro día. Otro día. Otro día. Otro día. Ya, la canción va así. Otro día. Otro día. Tanto amor Dios al mundo. Y a su único hijo en el libro. Para que tú la piel que creas no es muy buena. Sino que quien cambia el tema. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Señor, Dios está vivo. Y a su único hijo en el libro. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 am decisión de mando, no importa, vamos a rezar ya, después va a exponer santísimo, usted le va a tomar las manos, va a romper todas estas acaturas, todas estas cosas, todas estas cargas que usted le dio, y que están aquí ahora, el Señor tiene que romper todo eso, y pede usted entregar todas estas cargas de salida aquí feliz, a entregar todas estas cosas, no vuelva a la casa con estas cosas, no, no, no pasa nada, a tener el contacto con el Señor, todo se quedará, como es diferente, cuando salió y se contactó con Jesús, el pílpulo se levantó y dijo, Señor, déjame hoy, no va a ser pecado, si he engañado a alguien, he robado a alguien, lo va a matar cuatro veces más, él se ganó, y eso no lo predicó, sólo tuvo ese contacto con él, y no es verdad, nuestra maldad, tuvo contacto con Jesús, Jesús, ella volvió una evangelista, a platicar por el pueblo, esa maldad, que Jesús toque, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esto que esta tarde, no importa lo que está pasando, no importa los errores que haya cometido, no importa lo que tú crees que ese problema no se puede solucionarlo, que tengo confiado, el pueblo recluso, yo lo he movido, no he visto ni una vida de otra sangre, no dejes, no va a ser igual, dejes que el Señor, el Señor se acrólogó, por la gloria, por los siglos y los siglos, amén. nos ponemos bien y nos vamos a pasar creemos en Dios creemos en Dios creamos en Dios creamos en Dios creamos en Dios creamos en Dios nuestro único hijo nuestro Señor que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María para que se sobra con el poder de Dios pero que se sobra con el poder de Dios que se sobra y se sobra con el poder de Dios para que se entreguemos en su don de Dios que en los cielos y está sentada en la iglesia que está en el poder de Dios que en el día de hoy te gustará en los cielos mortos creamos en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la restauración de la carne y en la vida de Dios amén Queridos hermanos, queridas hermanas, dirijamos con confianza nuestras súplicas a Dios, uno y trigo, cercano, santo y a la vez misericordioso.